Nuestro primer programa fue la semana pasada y ahora quiero tocar un tema. Estoy observando, monitoreando las campañas y bueno, pues como ya se pueden imaginar del título, quiero confrontar un poco, un poco. En realidad voy a hablar más de lo que a nosotros nos interesa a mexicanas y mexicanos, que más que Greta Thunberg, nos interesa la señora Xochitl Galvez, sus propuestas y lo que dice. Y bueno, pues ahí tengo la foto de la niña Greta Thunberg, pequeña, que saltó a la palestra, nació apenas en el año 2000, en enero del año 2000, está cumpliendo 21 años porque nació en 2003. Este, y bueno, pues es una niña y empezó como una niña. Pero Galvez no es una niña y ya estamos siguiendo sus spots del PRI, los spots del PRI, del PAN, que en donde aparece Xochitl Galvez, con cosas como estas que tomé de milenio, de que el gobierno de AMLO destruye el medio ambiente. Este es un botón de muestra, la verdad da flojera conseguir todo lo que esta señora dice, donde se quiere presentar como environmental friendly, defensora del ambiente, etcétera, etcétera. Cuando lo único que exhibe es que desconoce también totalmente este factor. ¿Se lo podemos perdonar a Greta? Pues apenas nació en 2003, repito, está cumpliendo 21 años porque nació en enero de 2003. Es una niña y comenzó como adolescente en esta cuestión ambiental en su natal Suecia. Pero Xochitl Galvez no es una niña y Greta Thunberg no quiere gobernar Suecia. Xochitl Galvez sí, y Greta Thunberg no está apoyada ni por el PAN, ni por el PRI, ni por el PRD, pero Xochitl Galvez sí. Entonces la intención de este programa es desnudar la posición de Xochitl Galvez, pues como una de las tantas pseudoambientalistas patito. Y como dice Erika Castro, que nos está siguiendo en YouTube y que coincido, Xochitl Galvez parece peor que una niña. ¿Coincido? Exacto. Yo, a pesar de lo que por acá arriba dijeron Greta Thunberg, que yo coincido en la posición, a pesar de eso, Greta Thunberg tiene mayor coherencia que Xochitl Galvez. Y Greta Thunberg no se presenta ni como ingeniera, ni como la gran ingeniera. Y qué bueno que Mercedes Burrola, que nos sigue en Facebook, dice que ya no le creemos nada a la Milley Galvez. Me gusta Mercedes Milley Galvez. Eso es interesante. Miren, Xochitl Galvez en sus videos, en su campaña electoral, y es relevante que lo discutamos en enero de 2024, porque va a querer hacer una campaña en uno de los aspectos de montarse en esta buena ondita, buena ondita por el cambio climático. Pero sin embargo, despotrica contra empresas públicas, Pemex y CFE. No despotrica contra ExxonMobil, no despotrica contra British Petroleum, no despotrica contra Gulf o contra Total Energies, no despotrica contra Iberdrola, no despotrica contra empresas privadas norteamericanas. No, no. Ella despotrica contra las empresas públicas y contra el gobierno de la 4T. Bueno, pues, otra vez me veo obligado a explicarle a Xochitl Galvez, con palitos y bolitas, pues que no tiene las características de una buena ingeniera, porque no maneja datos, los maneja muy mal, quiere gobernar un país, pero no tiene datos. Sus asesores no tienen datos. Y coincido con Patricio Espinosa. Un adjetivo que le podemos asignar a Xochitl Galvez, entre otros, además de mitómana, ignorante. Es correcto. Y también, como dice Patti Franco, oye, pues que la botarga no sabe cuáles son los poderes fácticos, pero quiere gobernar un país y ni siquiera sabe qué son los poderes fácticos. Bueno, aquí la cosa interesante, vamos a darle una lección de ecología a la supuesta ingeniera Xochitl Galvez y decirle que como ingeniera, que si pensara como ingeniera ante este gráfico, que viene de una de las fuentes que debería de consultar, yo la consulto cada año, es el British Petroleum Statistical Review of World Energy. Bien, presento los datos de 2020. No han cambiado. Esos siguen los mismos datos. Se sabe que uno de los principales factores, no el único, porque ahí está también el gas metano, pero el principal son los gases de efecto invernadero derivados de las emisiones de dióxido de carbono. Y bueno, esta gráfica que requiere un conocimiento elemental de la escuela secundaria, nos muestra claramente que el problema de las emisiones de dióxido de carbono no está en México. No está en México. Y como dice Ángeles Cervantes, es cierto, no hay una sola propuesta a favor del país porque se está dedicando a criticar, descalificar, yo agregaría insultar a alguien que sí sabe de cambio climático, como es la futura presidenta de México, la doctora Claudia Chemaón. Bueno, vean en esta gráfica, si Xochitl Galvez y los priistas y los panistas realmente estuvieran interesados en luchar en contra del cambio climático, pues se están equivocando de lado. Porque, como pueden ver, más de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono vienen de cuatro países, China, India, Estados Unidos y Rusia. Así es que la senadora Botarga, en vez de estar preocupada por ese 1.3, debería de estar preocupada por el 55.1. 50 veces más, 50 veces más. Una cuestión mínima de sentido numérico, lección gratis de aritmética elemental de la primaria a Xochitl Galvez, sentido numérico. Pero además, estos ambientalistas, Xochitl Galvez, su equipo, los pseudoambientalistas que la apoyan, el PRI, el PAN, desconocen totalmente en qué mundo vive. Miren, aquí tengo una imagen tomada de un análisis de la Comisión Europea, es el reporte de 2020 sobre las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Y esta me gusta mostrarla porque es el histórico entre 1970 y 2019. En el lado izquierdo son toneladas de dióxido de carbono per cápita, es decir, por persona, por cada año. Esta muestra, esta gráfica, muestra claramente una manchota rosa en la parte superior que corresponde ni más ni menos que a los Estados Unidos. Que aunque han ido disminuyendo las emisiones per cápita por cada norteamericano, de todas maneras andan del orden de 16. Sigue siendo el país en el mundo que mayor contamina. Porque ni siquiera China. Tomen en cuenta que esto es per cápita. Y lo viene haciendo, aquí esta gráfica es de 1970, pero lo viene haciendo desde hace casi 200 años. En segundo lugar, la mancha azul está Rusia, que no le llega a los Estados Unidos, andan del orden de 12. En tercer lugar viene la Unión Europea, que sí han ido disminuyendo sus emisiones, aún así andan arriba de 6. Después viene China, en la parte más baja color salmón, que ha ido aumentando, que ya rebasó por ahí del 2012 a la Unión Europea, pero que aún así se mantiene por debajo de Rusia, de los Estados Unidos, y no está tan alejado del promedio en Europa. Y luego viene la manchita café, que es el mundo. Y entonces aquí es donde vemos que el problema no lo hemos originado los mexicanos ni las mexicanas, no la gente de Salamanca, no Emily Díaz en Toton, en Toton, en Toton, en Jalisco, no, no, de ninguna manera. Y aunque Arturo Sal dice que México es el segundo mayor, el segundo mayor emisor de contaminantes de Latinoamérica, pues, teríamos después de Brasil, pero pues tampoco nos debe de sorprender lo que señala Arturo Sal. Ahorita voy a dar datos precisos con los que dice Arturo, pues porque somos el décimo país más poblado del mundo. No nos podemos comparar en términos de emisión de contaminantes de México con Guatemala o con Costa Rica. es por eso que a nivel internacional es mejor comparar per cápita, pero también vale la parte global. Y bueno, pues este informe anual de la Comisión Europea pues también nos marca que casi el 60% de las emisiones de dióxido de carbono ya está incorporado, se debe a China, Estados Unidos, Europa y la Ninja. México un 1.3. Al par de Brasil, pero muy lejos, muy lejos de los Estados Unidos y también por debajo de Canadá. Nosotros estamos por debajo de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, desde que se comenzaron a medir las emisiones de dióxido de carbono, debe de quedarnos muy claros por qué Galvez, su equipo y el Frián van a seguir con esta cantaleta, pero no toca ni con el pétalo de una rosa. Ahí podemos observar claramente desde 1850, ya estamos hablando desde hace 170 años, principales contaminadores en el mundo, pues el Reino Unido, los Estados Unidos, 50 años después, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, 50 años después, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, México aparece hasta 1978, casi 1980, es decir, apenas hace 40 años, también derivado de los procesos de industrialización, para el año 2000, ahí nos mantenemos, pero muy, muy, muy alejados de Estados Unidos, China, Rusia, Japón, y bueno, ya más reciente, en 2020, efectivamente estamos por debajo de Brasil, de Canadá, de los Estados Unidos. Una cosa que Xochitl Galvez no dice, es que está perfectamente estudiado, como muestra este gráfico de la Universidad de Oxford, nuestro mundo en datos, que se sabe perfectamente a nivel internacional, que las emisiones de dióxido de carbono, están íntimamente relacionadas con la riqueza, esta gráfica nos muestra que quienes más contaminan, pues es la gente que tiene mayor poder adquisitivo, porque pueden comprar y usar un yate, jets privados, porque viajan en avión, porque tienen sus camionetotas SUV, que consumen y que apenas dan rendimientos de 4 o 5 kilómetros por litro, y efectivamente, pues, a mayor dinero, mayor contaminación, y eso se da en las personas, miren, Carlos Slim contamina más que yo, que Arnul Soto, que nos sigue desde Abón, o que Arturo Sal, o que Reinaldo González, y lo mismo Salinas de Televisión Azteca, vean, ahí está México, México está en la parte baja, y eso es natural, la gente que tiene mayor poder adquisitivo, contamina más, pero también, si nos vamos a las emisiones de CO2 en México, hay dos grandes sectores que producen el 75%, porque no nada más es países y región geográfica, y me pide Luis Hernández que le pida Xochitl y que nos lo diga en kilovatios, es correcto, creo que no va a saber Luis Hernández, porque se lo doy en megavatios, no va a saber, no va a entender, y va a ser incapaz de hacer la conversión, miren, la industria es uno de los grandes contaminadores y el autotransporte, pero de eso no dice nada la señora Xochitl Ahora me voy un poco al comentario